En este en estos primeros meses de enero a julio, siete meses de este año 2022, logramos una recaudación de 21 mil 326.5 millones de bolivianos, lo que se presenta un crecimiento del 22.3% con relación a enero y julio del año 2021, que recaudamos 17 mil 444.4 millones de bolivianos, es decir, un crecimiento de 3 mil 882.10 millones de bolivianos. Ahora, esta recaudación justamente representa el 77.4% de la recaudación que obtuvimos el año 2021. Este dato que está en imágenes es la recaudación mercado interno. ¿A qué se refiere con mercado interno? Se refiere a la recaudación de los principales impuestos en el territorio nacional que hace impuestos nacionales, que controla, que fiscaliza y que recauda la administración tributaria, como son el impuesto al valor agregado, el impuesto a las transacciones, el impuesto sobre las utilidades de las empresas, el impuesto a los consumos específicos, el impuesto del RSIBA, que pagan en este caso los trabajadores dependientes, tanto del sector público como privado, y por supuesto las facilidades de pago y otros conceptos que básicamente están referidas al cobro precisamente de los impuestos, en este caso en Mora.